¡Calcalde, abonad! ¡Calcalde, abonad! ¡Calcalde, abonad! ¡Calcalde, abonad! ¡Calcalde, abonad! ¡Calcalde, abonad! Vamos a ver. Vamos a ver mucho. Gracias. Gracias, gracias, hermanos. Vamos a jugar. No me gusta ir. Claro, vamos a ver. Ay, a mi madre que me ha Sean Gilgir, E. но estoy seguro de que... ¡Gracias!